Viernes 27 de enero de 2023 Pescador, dos hermanas, nueva recepción de cebo para disfrutar un fin de semana de nuestro deporte favorito, la pesca Aunque en invierno hay menos pesca, te podemos despejarnos ya un ratito que están saliendo algunas bailas, señores Paso a presentaros el cebo con la calidad que nos ha llegado hoy Coreano rojo, caja super surtida y grande Muergo, máxima calidad, vale, palozargo Americano del normal, Americano del XL no han entrado esta semana, pero fijaros Tamaño, vivito, muy buen color Coreano jumbo Aquí, fijaros Hasta la Corsa, cebo super fresco Y mucha calidad, mucha calidad Fijaros que es Tita XL Fijaros que es Tita XL Por si quieres ir a pescar y olvidarte de la caña Le mete Esto, vea Una tirita, un canutito y a huir, a buscar algo bueno Tita de la baby, pero tamaño más grandecito Mira, mira, mira que rosca, mira que rosca, madre mía Esto es una rosca, sí que yo Esa era grandísima, muy buena rosca Cangrejo Cangrejo Y algo de galerita nos ha llegado, vale Tampoco es que haya venido un container de galera Además de shock y ro de pulpo Vale, os vuelvo a recordar lo que nos ha llegado Coreano rojo Muergo Americano del normal Americano, coreano jumbo Tita XL Fijaros que es Tita con más calidad Tita baby grande Rosca XL Galera Shock y ro de pulpo Reservas al 696-088773 O 95-533-3303 En pescador, en dos hermanas Vale Venga, un saludo a todos